Zúmbala, que la tenía grabada hace dos años, estúpido, te tardaste dos años y medio para tirarla. Zúmbala, Zúmbala a la segunda para arrebatarte, dale bobolón, y donde te veamos te vamos a azotar, te voy a azotar a ti, al corillito, pues sí, porque tú ahora andas con policía, los que andan contigo, baby, pues vamos a entrar a cantazos, gracias a Dios. Rodillo, brother, yo te voy a coger, brother, te voy a coger y te voy a azotar, yo te voy a poner a dormir, si esto es el rodillo, yo te voy a dar un puño que usted se va a ir a dormir. Vamos al tema, hoy, yo era un tema muy serio ahora, va. Salga, Guillermoel, la bomba de Hiroshiba. ¿Qué bomba? Se ha resaltado una tira. Venga, ellos tienen años en eso ya, pero estaban como medio, como, como, como. Estaban fríos, estaban fríos. Se estaban como aguantando uno en otro. Exacto. Si yo tiro, me van a tirar más, vamos a esperar. Espera del momento. Ya lo proté maleta, me van a tener frota. Ustedes piensan que en los reggaetoneros existe tanto, la tiradera será por el perico, el perico, el perico, el perico que me tiran haciendo muercas. ¿Será por eso? Yo no sé. Será por eso, después que vayan a ellos, o sea. Este tipo, oye. No, no, yo estoy cantando un tema de chino, solamente. Si, Dengo, no aparece tampoco en el próximo video. Ya se sabe. Los reggaetoneros, la mayoría somos qué? Sí. Los reggaetoneros, la mayoría son de adores. De Puerto Rico. El mundo bajo. Le llegaste, tú dices una sola cosita, soy puertorriqueña, mi hermano, no, yo hablo de lo que yo sé. Una cosita que a lo mejor no caiga bien, ya hay tiradera. Porque somos así. Pero eso también es algo. No pensamos. No, no, pero eso es. Antes de hablar. Ese lío, ese lío viene de hace mucho. Ahora. Exacto. Eso viene, estaba así, tú sabes. Y algo rompió, fue. Lo que ha pasado aquí, pues que el cuñado, el cuñado de Arcángel. Ese es el esposo de su hermano. Ese es el esposo de su hermano. Ese es el esposo de su hermano. Que sabemos nada. No, y también. Propuestamente le robó. Sí, también. Pero. Pero, exacto. Pero es una cosa personal. Independiente. Alcángel se metió en eso porque es su familia y habló mal de Anuel en público. No, pero. Al cual fue su show. Fue eso. No, no, no. Fue eso. Espérate, déjame explícate. Déjame explícate lo que pasó. Es que Anuel fue con el combo de él a la casa. Perdón, de Ferra, vean, Eli. Y la hermana de Arcángel, que es la esposa de Eli. Exacto. Y los hijos estaban ahí. Y Anuel también estaba culpando a la hermana de Arcángel como ladrona. Entonces, Arcángel le dijo. Sí, pero. Pero no. No lo vamos a decir. Lo que está sucediendo ahí no fue algo personal entre él. Sí, fue personal. No, no. No entre él directamente. Pero, oye, lo que pasa. Porque Anuel tuvo que sacar eso al público. A Arcángel le dijo. Tus problemas con Fabian Eli son de ustedes. Sí. Ahora. Ahora. Yo no metí a su hermana. Mi hermana y mi sobrino. Claro. Que fue a la casa. Sí, sí, me acuerdo. Eso es mucha falta. Exacto. Es una falta de respeto. Pero, ¿por qué a Arcángel no el tiro para traer? Aguanta, aguanta. Atrás. No, no, no. Aguanta. Es que Anuel también acusó a Arcángel de chota. Sí. Y eso es fuerte. Y habló. Sofía quiere decir. Y habló mal. Habló mal. Habló mal. De hermano de Arcángel también. De Justin que murió. Claro. Mira. Yo pienso que esto fue la truva de la cabeza de la Sofía. Y yo solo de él. Te va al mal. Ajá. Por lo mismo. Por lo mismo. Por la misma razón. Porque le gusta a la persona muerta. Son gente querida de ciertas personas. Yo no he pasado por esas circunstancias. Y mira. No quisiera. Mira que ni me paso por la cabeza. Dios te libre. Yo perdí. Yo creo que yo. Sí. Yo me imagino lo fuerte que tiene que ser él. Sí, sí es fuerte. Y tú. Un hermano. Mira. Como yo amo a mis hermanos. Sí. Y que mira que venga una persona. Y como Arcángel dice. Exacto. Yo encuentro que todo como que no tuvo que haber salido a la luz. Porque una cosa. Arcángel sacó. Su primer concierto. Vale. De vez de estar poniendo su música de fuera. Lo único que todo el mundo supo de ese concierto entero. No es la tiradera de vaina. Tú me entiendes. Entonces tú llamaste atención. Ni a tu música. No llamaste a la tiradera con Arcángel. Él. No. No sé. Como que esa. Como que. Eso se tuvo que quedar donde estaba. Porque era personal. Oye. Eso no era nada que ver con vaina. Oye algo. Porque yo también vi un video de Anuel. Que dijo que el diablo. Mi amado. Pero tú tienes que estar tirando eso afuera. Y yo. No me gusta. Nada más te digo. Escérate. Es que también hay algo que dijo Arcángel. Es que yo había hablado muchas veces. Y Arcángel dijo. Sí. Muchas veces yo hablaba con él. Y lo aconsejaba. Y desde que yo daba la espalda. Sí. La gente me decía. Por una cosa está acabando. Sí. Después de desgraciado. Yo acabo de hablar con él. Y lo aconsejé. Claro. Claro. Entonces Arcángel se estaba aguantando. Eso fue. Alcángel dijo. Me acuerda de Arcángel del 2008. También yo lo vas a pasar. Pues yo lo entiendo. Pero el tipo seguía. 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 Era. Eso te. Eso estaba riendo. Con tu brazo. Con tu mano. No puede ser. No puede ser. Lo que yo sé. 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 Es que también Arcángel hizo su música. También le tiró a la niña en esa música. y eso tuvo que esta decisión a su casa mencionar a una niña una niña también inocente en la tiradera todo se vale no los niños no se valen en la tiradera porque son tres verdades porque él dijo que quien está enseñando a nadar a su hija no dice que está mal que él usó esa niña en ese es un chota te quitó la mujer lo que sea no es una verdad no se la quitó no se la quitó esta era la hora que le estaba todavía tirando a Jailin y después lo que estaban dejados no se la quitó oye oye sí 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 no sí 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 es sí con anuel de digo con el que usó la niña que el que se mencionó pero como 20 años yo creo que en tiradera creo que la familia debería ser un punto en donde se debería dejar afuera si considero que anuel se buscó que alcángel lo que más de la manera que lo hizo muy fuerte la tiradera muy dura no soy de estar escuchando y que dijo fulanito pero eso tiradera me tenía entretenida pero creo que bueno ahora mismo también tan y en su marketing van a salir por un ratico y cuando yo quiero que haga lo mismo con de ejemplo darían que a dos o mal tú sabes que yo pienso que esta tiradera hacía falta porque necesitábamos un entretenimiento bien y sabíamos que ya tenía su barra había que explotar el mundo necesitaba este chisme y estaba en esta tiradera yo estoy loco que no es el poder para que esto pique y se tiene él no tiene no no tiene se comieron a roche con yuca al domino con yuca y a osuna con yuca a ahi a todos ellos llevo a ver todo el mundo a ver todo el mundo a ozuna que es del otro lado a tocar oriel hasta Morir hablo de carruquilla de yaeli habló todo el mundo él no tenia esa tiradera elevado no te explicas así de las mujeres usted lo vio de una mujer que se muera una relación debe esperar al menos de ocho a un año y medio de luto lo indicado para que un hombre se quede soltero por eso digo que yo soy un hombre en un cuerpo de mujer porque yo no lo cojo a nadie lo que ha pasado el mundo de las farándulas que esta tiradera se dé a no me gusta el chisme pero es un entretenimiento musical mientras se mantenga ahí no se vaya a los personales en la calle ni nada por el estilo está todo dentro de la regla entonces yo creo que es bueno y válido me encantó soy Tim Arcángel Tim Arcángel Tim Arcángel también aunque yo pienso que no es bueno tirar ningún niño entre medio de problemas de gente adulta ni nada de eso ni el público ni nada de eso pero estaba buena la vaina, estaba buena estaba buena, estaba buena, hace tiempo estamos esperando eso y tu sabes que eso es parte de prácticamente de la música de reggaetón, eso es parte de eso, tu entiendes, entonces es como parte como que esa tiradera, eso es su esencia y después sacan nuevos temas y estamos encendidos y estamos y que ¡uh! y que me viernes y hago música me gustó, estaba bueno, pero Tim Arcángel y vamos a ver, estamos esperando lo que me dice la novela ahora, vamos a ver eso yo pienso que eso es todo eso es sonido usted no cree que eso sonido que eso sonido, te digo porque hay un problema porque eso para ofenderse de la manera que se ofendieron si pero que ya no les importa nada porque ellos lo que quieren es mantenerse en la palestra y entonces ellos se lo quieren en la palestra así que sea como sea pero no está en la palabra al cáncer es que no tiene sonido por eso que tienen que buscar ellos se levantan uno a otro porque tú sabes que esa gente son así y la música es así pero está mal que estén metiendo los niños y la familia porque la familia yo puedo buscar no miento mi familia tengo que buscar esos niños y más si ya son gente que también inventen otras cosas o sea deben algo diferente al público deben música que eso es lo que ustedes van a hacer y de gente de mojecita va esa de marimari ah pero de ahí que viene la música buena verdad de esa tiradera finalmente mi gente le recuerdo que se suscriba suscríbase es importante que usted se suscriba para que nos ayude a crecer y nosotros seguir trayéndole contenido como este informativo educativo entretenido y todo lo que usted pueda imaginarse que le pueda agradar a usted y a su familia de verdad que le pedimos de todo corazón que se suscriba si no lo ha hecho usted la oportunidad aproveche y dele like comparta deja un comentario y active la campanita señores hasta aquí esto fue Sweet TV Show Chau 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 Gracias por ver el video.